Hola chicos, vamos a colorear este lindo dibujo comencemos con el color rojo. Luego vamos a pintar sus ruedas amarillas. Vamos por el color celeste. Vamos a pintar por dentro color rosa y verde. Aquí vamos de color violeta. Y por último la basura en color marrón y un poco más de celeste. Espero les haya gustado mi video. Nos vemos en el próximo.